Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido que en Bahía Blanca, en el Carminati, Olimpo de Bahía Blanca y Defensa y Justicia empataron 0 a 0. Muchas situaciones de gol a pesar de, sobre todo en el segundo tiempo, bastante entretenido el partido, muy buenas actuaciones de los arqueros, algunos errores de los árbitros, pero muy lindo el partido, muy buena actuación de Arias y de Champagne. Y el segundo tiempo fue un bastante entretenido, primer tiempo un poco más tranquilo, el Olimpo de Bahía Blanca fue con Champagne, Modiragui reemplazado por Herrera, Furios, Villanueva, Parnizari, Blanco reemplazado por el Zapito Encina, Cobo, Mancilla, Joel Acosta que lo reemplazó Mancilla, Adrián Martínez, Gonzalo Cruz en él y Joel Amoroso, Defensa y Justicia con el muy buen arquero Arias, Carlos Mateo, Emir Facioli, Esteban Sabel Hitch, Neri Leyes, reemplazado por Walter Acevedo, Walter Buse reemplazado por Axel Juárez, Marcelo Benítez, Damián Martínez, Juan Sánchez Sotelo, Julio Rodríguez, Eugenio Isnaldo y Ciro Rius, los jugadores que definieron el partido en un 0 a 0 porque no encontraron el arco, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante aburrido y bastante pocas situaciones, en el segundo tiempo los dos equipos, tanto el equipo de Bahía Blanca con Martínez, con Amoroso, Clusener que tuvo alguna situación, con Cobo, también Blanco que jugaron mucho mejor, alguna tuvo Furios también de cabeza, pero todas tomadas siempre por Arias, lo mismo que el otro lado, Champán, con muy buenas atajadas y con curadas, sobre todo Ciro Rius, una que pegó en el palo también de Ciro Rius. De todas maneras, lo que nos dio a nosotros la impresión es que al equipo de Olimpo le cuesta muchísimo hacer un gol. No sé por qué uno mira el partido, lo ve y se piensa que no va a poder hacer un gol, porque patean, la pelota se va, pega un costo, la saca el arquero, tienen la posibilidad clara, la patean, el arquero la saca, parece como que no puede hacer un gol Olimpo, es increíble. Así que, pero hice un buen partido, a diferencia de otros que estuvimos viendo, este partido lo jugó bastante bien, no se le puede decir nada, bastante bien, Olimpo que con este empate queda con 5 puntos, 27º, y Defensa y Justicia queda 18 con 10 puntos, 18º con 10 puntos, así que Olimpo hizo 2 goles, en todo el campeonato se nota, hicieron 8 pero hizo 2 goles, se nota que le cuesta muchísimo, no generar la jugada, porque hoy la generó, le cuesta muchísimo meter la pelota dentro del arco, así que lo vimos así, y el empate está bien, el 0 a 0, porque los dos tuvieron situaciones, no pudieron concretar, buena actuación de los arqueros, es un empate justo, 0 a 0, Olimpo de Bahía Blanca vs Defensa y Justicia. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.